Seguimos avanzando hacia el progreso con un hijo de esta tierra que la siente de verdad. ¡Julio Ramos! Hemos venido recorriendo todos los rincones del departamento de Casanare. Llegamos una vez más a Monterrey para visitar a todos los seguidores del doctor Héctor Julio Ramos, gobernador. Doctor Héctor Julio, ¿cómo recibe a estas personas que reafirman ese apoyo a usted que lo llevarán a la gobernación de Casanare? Pues imagínense la sorpresa de ese cariño tan grande que me brinda hoy Monterrey. Tanto se había dicho, tanto se había hablado de Julio Ramos con Monterrey. Y hoy se reafirma ese cariño de Monterrey hacia Julio Ramos. Ese cariño que nosotros no vamos a defraudarlos. A todos mis amigos y amigas regiomontunos quiero agradecerles, agradecerles por ese cariño, agradecerles por el acompañamiento, agradecerles por no dejarme solo Monterrey. A Monterrey no tenemos como pagarle, solamente con trabajo. Así vamos a pagarle a Monterrey en los próximos cuatro años, con trabajo, con inversión, con dedicación y con responsabilidad hacia este gran municipio que hoy me recibe con ese cariño, repito nuevamente. Y que hoy se manifiesta una vez más el apoyo hacia Julio Ramos en Monterrey. Un apoyo irrestricto y un apoyo que no, nadie, nadie, absolutamente nadie lo va a romper. Seguimos con Monterrey y seguimos avanzando. Esas mismas muestras de cariño las ha visto hoy y en estos días anteriores en diferentes municipios. Claro, agradecemos a Nunchía también. Esa gran concentración hoy en Nunchía nos ha permitido reafirmar nuevamente el cariño de Nunchía hacia Julio Ramos. Un municipio que nos ha acogido, como todos los municipios, nos acoge, nos llevan en sus corazones, respaldan nuestra campaña y eso nos fortalece más. ¿En qué se beneficiaría un municipio como Monterrey ya en su mandato? Un municipio que enfrentará muy buenas situaciones de aquí en adelante. Aude Calzada Villavicencio Lopal que va a pasar por aquí. Tenemos desarrollo económico en proyectos productivos, en turismo. Aquí tenemos nosotros cacao, tenemos café, tenemos piña, tenemos piscicultura, tenemos proyectos productivos que han venido avanzando, que tenemos que fortalecer. El turismo es un desarrollo económico diferente a lo que se viene presentando hoy en Casanare. Y vamos a apostarle a un municipio que tiene un excelente río, un municipio que tiene excelentes cuencas hidrográficas, un municipio que tiene paisaje, un municipio que tiene avistamiento de aves, un municipio que es agroecológico, un municipio que hoy le está apostando a ese desarrollo. Un municipio que tiene acción, un municipio que tiene unos Lands, un municipio que tiene favors en بنco. Es un municipio que tieneinho para ese municipio que hay Dual encouragement, un servicio que es agroecológico que contáctilia. En entregarles como mínimo un médico director aquí en Monterrey Trabajo muy grande que vamos a hacer por este gran municipio Población en condición de discapacidad, desplazados, víctimas, mujeres Cada una de las políticas sociales, nuestros abuelitos, nuestros adultos mayores Beneficiados de este gobierno Con ello vamos a trabajar y seguiremos de la mano con un gran trabajo que vamos a realizar en Monterrey y en todo el departamento Doctor, se logró llegar a todos los habitantes del departamento Reafirmarles esa invitación para que lo apoyen el próximo 25 Si, contrario de lo que muchos decían cuando iniciamos nuestra campaña Visitamos a cada una de nuestras veredas, de nuestros corregimientos y nuestros municipios del departamento del Casanare Visitas que cada día se fortalecían más con ese recibimiento de la gente Y que hoy ven en Julio Ramos, es el gobernador que genera la confianza a cada uno de los habitantes El 25 de octubre sin duda alguna estaremos ahí en las urnas respaldando a Julio Ramos Y les pido muy humildemente el favor para que ustedes reafirmen ese compromiso con nuestra campaña Materializándolo con el voto, ese voto de confianza que nos entregarán cada uno de ustedes el próximo 25 de octubre Y que nos darán la victoria Nuestro recorrido sigue por los 19 municipios del departamento para llevar esta invitación de Julio Ramos gobernador Y en este recorrido vamos a hablar con la doctora Yolanda Martínez Ella es candidata por Opción Ciudadana a la Alcaldía de Monterrey Doctora, aquí se demuestra el afecto que tiene esta comunidad con su candidatura Claro, cuando se ha hecho una labor social como la que se ha venido adelantando Es satisfactorio el acompañamiento que hoy se ve Porque es el reflejo de lo que uno ha trabajado Y es la sencillez que siempre me ha acompañado Y la calidad humana que le he podido dar a mi gente de región montonada ¿Cuáles son esas propuestas que motivaron a los regiomontunos a apoyarla? La principal es que ven en mí esa esperanza que siempre han caracterizado en Yolanda Martínez Porque es una mujer de temple, es una mujer que es humanitaria Pero sobre todo es una mujer de gestión Y por eso hoy el pueblo regiomontuno conociendo las cualidades de Yolanda Martínez La quieren respaldar Porque sencillamente ven en mí esa esperanza que siempre han añorado Bueno, ¿qué resta en estos días, última semana para trabajar y para invitar a los regiomontunos para que les sigan apoyando? Estaré visitándolos en las casitas de ellos Porque hay muchos que no he podido llegar Muchos que están con Yolanda Martínez Solo porque los demás dicen vamos con Yolanda Martínez Porque Yolanda Martínez es la mujer más indicada Pero no he podido llegar En estos 8 o 10 días que nos restan Daré lo mejor de mí para llegar a todos esos sectores donde me han faltado llegar Bueno, vamos a invitar entonces a todos los ciudadanos de este sector para que le apoyen el próximo 25 de octubre A mi pueblo regiomontuno Decirles que aquí está esta mujer Esta mujer humilde Que siempre ha estado con ellos Que hoy, que el hecho de que esté aspirando a una alcaldía No es de besos ni de abrazos Siempre ha sido así Que Yolanda Martínez ha podido servirle al municipio sin una credencial Con esta credencial la pondré a disponibilidad de todo mi pueblo regiomontuno Y más, cuando se tiene Y lo más, se tiene un amigo a la gobernación Como lo dice el doctor Julio Ramos Quien estoy segura que va a ser nuestro próximo gobernador Estamos en este cierre de la candidata Yolanda Martínez aquí desde Monterrey Acompañada de Héctor Julio Ramos Prieto Quien también aspira a la gobernación de Casanare La muestra de cariño de más de 2.000 personas Han quedado demostradas Que se ha hecho un excelente trabajo Durante estos tres meses De proceso político Así que seguiremos recorriendo el departamento Visitaremos muchos más municipios Para conocer ese aprecio que tienen por Julio Ramos Gobernador Julio Ramos Gobernador Seguimos avanzando Julio Ramos Gobernador Coalición Cambio Radical Opción Ciudadana